Auspicia este programa, Pastas Bonavita ¡Hola! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Pasión por la Pesca Bueno, contento de estar una vez más aquí desde Desarrollo, Provincia de Buenos Aires Bueno, para todo el país, ¿eh? Así que agradecemos a los diferentes medios que nos hacen comunicar entre ustedes y nosotros Esperando, bueno, tener un programa lindo, agradable para ustedes como siempre, ¿no? En el cual hemos tratado de estar en todos lados un poquito, ¿no? También agradecidos a ustedes por mandarnos fotos, informes a nuestro Facebook de Pasión por la Pesca a Desarrollos En el cual cada día tenemos más amigos, ya estamos casi en los 4.000 y esperemos tener mucho más, ¿no? A todos nos sirve esto, estar comunicados, ¿no? Entre nosotros Como les decía al principio, tengo un lindo programa y hoy estoy haciendo aquí la entrada y los copetes En Mundo Pesca, Moreno 667 Porque, bueno, ahora les voy a contar de qué se trata, ¿no? Mundo Pesca tiene una nueva alternativa para ustedes Que sé que la van a aprovechar muchos, ¿eh? Así que dentro de un ratito les voy a contar Pero vamos a ver lo que vamos a ver en esta hora del programa Bueno, estuvimos en el concurso de Pehuancó Allí se desarrollaba 7 horas a lo que era la variedad de mayor peso Un concurso organizado por la gente del Club Sporting de Punta Alta En el cual tuvimos un torneo interesante, con mucha variación Y ustedes lo van a ver en este primer bloque En el segundo bloque vamos a estar un poco con la pesca de Reta Variada de Mar, allí estuvo Marcelo Segovia Haciendo filmaciones y pesca también, lo que fue el sábado En el cual también vamos a tener informe de todo lo que es la Costa Atlántica Y en el tercer bloque vamos a estar con las notas Y vamos a conocer los ganadores de la gente de este concurso de Pehuancó, ¿no? Tenemos buena noticia para la gente de Trenarroya y Trenarroya En lo que es podio, pero bueno, lo van a ver en el último bloque Y vamos a hablar también con la gente de Mundo Pesca Con Jorgito Chitani, que nos va a contar de lo que usted quiere saber Que les voy a informar, ¿no? Por eso nos vamos a ir al primer bloque Y como les decía, este 12 de octubre pasado, este domingo Se desarrollaba allí 7 horas a la variedad de mayor peso Y esto es lo que tomamos en esta primera parte ¡Gracias! 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 Ya sufriste cosas mejores que estas Y vas a andar esta ruta hoy cuando anochezca Bueno, ¿cómo les va? Bueno, aquí estamos Pehuancó Es el primer concurso, creo, de la temporada 2014-2015, ¿no? Lo que arranca 12 de octubre Pehuancó, estamos en un día bárbaro Ustedes vieron, recién mucha gente Ya están por arrancar el concurso Te voy a mostrar la carnada, burre, que tengo como siempre Mirá, todo el muelle pesca, como siempre, Paulito Castillo Anchoa de primera, de última calidad De última cosecha esto, esto no he visto, ¿eh? Está un poquito congelada por si nos regimos Tenemos un cintilón bien de medida, ¿eh? ¿Te gusta? A ver si lo puedo agarrar, mirá lo que son Mortales, ¿eh? La verdad que buen chipionó también Mirá que langostino Te voy a mostrar el langostino Esto es, no sé, si vos dirás, tiene hasta la... El alga del pastito que viene ahí, ¿eh? Impecable, ¿se ve bien? Buenísimo Mirá que langostino, mirá que bigotes Esto está nuevo, nuevo La verdad que el muelle pesca también nos dio una carnada Va, como siempre Nos dio una carnada espectacular, así que vamos a ver cómo nos va Gracias, Paulito Castillo Ya arrancó el concurso, Burry Te invito a que filme la gente que está tirando Vamos a ver y le vamos a ir contando durante este evento Cómo se desarrolla Me disto a robar si hay saltar Tu secreto es La suerte del principiante No puede fallar Primer tiro, Dante Primer tiro Buenísimo Chiquita Chiquita Bien, Gustavo Buenísimo Unas bolitas con tuco para barrar un poquito el viento Que tenemos del oeste Están un poquito picantes Pero bueno Esto es un lujo comer esto en la playa Le vamos a hacer honor al lindo día que nos ha tocado, Cali Buenísimo Mirá Tranquilo Muy tranquilo Califa, muy tranquilo Y ahora se nos giró el viento Se puso del oeste medio fuerte Y muy poca pesca Muy poca pesca Han sacado 4 o 5 rayas Han sacado Intercalado en toda la La pista de pesca Cuando suba tal vez no No, no Califa No Si no picó cuando arrancó Ahora Con este viento Hay yuyo Pero bueno No hay que ser No hay que ser positivo Vamos a seguir dando ley Ahora estamos comiendo Dale Y acá estamos Es una hora de comer Acá en Poblencó La verdad que estamos pasando un día bárbaro Está lindo Ahora el mar está bajando un montonazo La gente se fue para allá Para el lado Que está bajando bastante Entonces tenemos todo preparado Siempre le agradecemos a la Pamplona Que todos los domingos Nos atiende de primera ¿Cómo nos vamos a cajar? Le mandamos un saludo a la familia A ti A Robertito Y a Paulito Que nos atienden de primera Todos los domingos A ver que tenemos Mirá Hoy es familia numerosa Cali Como decimos Asado en Poblencó Asado en Poblencó Choricito colorado Choricito blanco Mirá lo que tenemos acá Las famosas aparecieron Mirá Las pecheritas Las pecheritas Asado de costillita Mirá que costillita Esto es de primera Vacío Esto mirá lo que es Ya está todo listo Para el equipo de Pasión por la Pesca Coma Y vamos a seguir concursando Porque todavía falta mucho ¿Cuánto ganan? Siete kilos y medio Más o menos Teníamos noticias acá Cerquita de nosotros Hoy pudimos firmar Algunas pedreras Pero eran de tres, cuatro kilos Así que falta mucho Hay que tener esperanza Y vamos a seguir pescando Y vamos a comer Y los vamos a pescar ¿Eh? Dale Dale Que te quiero ver Te quiero contar Lo más que se vive Lo bien que está La verdad que sí La enlace A la pasada Mira que capaz entra esa Capaz ¿No? Sí Va a ir poca pesca No hay casi nada Claro Así que todo entra Todo suma Buenísimo ¿Eh? ¿Cómo van a pescar? Otro bárbaro Con pocas piezas Pero lindo Mucha gente Y el más grande De 12 kilos Ah, bien Un chucho de 12 kilos Que le sigue una raya De 10 kilos ¿A dónde salió eso? De Punta Bingo Para allá La raya Y acá La bajada Acá Era 2 kilómetros más Para allá Para cerca de Punta Bingo Y sacaron el chucho grande Un muchacho de Tres Arroyos La sacó Ah, bien ¿Te acercí o no te acordás? No No, lo tenemos notado allá Allá en el control Escuchame, bien ¿Ganador entonces de Tres Arroyos? De Tres Arroyos Hasta ahora sí Hasta una hora y media Hasta una hora y media El que está ganando Es de Tres Arroyos Buenísimo Bueno Gracias ¿Eh? ¿Terminó el concurso? Sí, ya terminó Poca pesca Muy poca pesca De verdad que sí Tenés razón No sé dónde salían Los pescaditos No sé dónde estaban Acá no estaban Nos cambiamos Y tampoco No, tampoco Para nada Este El viento un poco Medio cruzadito El mar se picó un poquito Pensé el día Estuvo bastante Bastante pasable Muy buen sol Y después La parrizada Muy buena Muy buena, ¿no? Sí, buenísima Gracias a la pamplona Y al burri que la cocinó Dice que ganó Un chucho 12 kilos De Tres Arroyos Ah, sí Parece que sí Vamos a ver ahora La entrega de premio Si no nos informaron más Por menos el control Que era de Tres Arroyos Sí, exactamente Ojalá que sea A los pagos Sí, sería un poco así Ojalá que sí Ojalá que llevemos La platita para allá Vamos a ver ahora Bueno Me vas a matar Te quiero decir Te voy a matar Tú con tantos años Ya no puedo más Me quedo los pies Te voy a la cabeza Más que un chucho Son trabajos Dale mañana ¿Qué te parece, Cali? Mirá lo que es Qué canchera hermosa Esto es lo lindo que tienen Estos concursos Que presentaron Una canchera espectacular Hay un chucho grande Ahora viene otro más grande Me parece Esto es lo lindo que tienen Estos concursos Y una pesca impresionante No sé dónde estábamos nosotros ¿O no? No A hacer la vida Todos nos vamos al mismo lugar Si en la puerta no se añ ofrece La mucha sich que se va a matar La nuestra La 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 Mira otra La Juventona De la 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 Mira otra ¡Volta! Toma tu medicación y la carecita gira y gira sin cabeza Tarde y mañana, por la mañana, venga me saca y me senta mal Después de todo, así es la vida, todos nos vamos al mismo lugar Tarde y mañana, por la mañana, venga me saca y me senta mal Después de todos, así es la vida, todos nos vamos al mismo lugar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!